La presento, soy Alberto Fernández, soy alumno, presente, de la EUI de la Escuela Técnica de Teleco, a falta de los proyectos, corramos un tupido velo, soy el responsable de desarrollo de hardware de Aarim, es una empresa que se dedica básicamente a la monitorización industrial, orientada también a IoT, no hace solo hardware, hacemos también software, pero yo soy básicamente de toda la parte de la rama de hardware. Un poquito para entrar en materia, Bitnia es donde yo empecé, Aarim adquirió Bitnia, una fusión, lo podéis llamar como queráis, y nosotros ahora pretenecemos a Aarim y somos Aarim, todos los efectos. Lo digo porque vais a ver a lo mejor alguna placa o algún diseño que tiene lo de Bitnia, por eso lo he puesto porque si no, no encaja. Un poquito los proyectos que hemos estado haciendo y dónde estamos metidos para que veáis un poco la trayectoria que estamos siguiendo en la empresa. Esto es la parte solo de hardware, hacemos software también, pero ni me toca, ni creo que os corresponde, porque al final estamos en un master de empotrados y está relacionado con empotrados, no con software. Esto es un cargador para un punto de carga para vehículo eléctrico. Para cargador eléctrico, un punto de carga para vehículo eléctrico. Lo que vemos ahora por las ciudades y tal, es para un cliente que se necesite Network Band Solutions. Esta gente se dedica a hacer temas de eficiencia energética, sobre todo recolección de datos en hoteles, industria y luego estadísticas. De esos datos que recolecta. Además está metido también el tema del vehículo eléctrico y las instalaciones de puntos eléctricos y nos pidió esto. Lo bonito que tiene esto, por lo especial que tiene este cargador y por lo que no se puede comprar y si nos fue encargado, es un cargador eléctrico de 90 kW. No es para vehículo, es para autobús. Eso lleva un Linux, se maneja a través de una Wii. El sistema de control, aunque es un Linux, no requiere temas de tiempo real ni nada especial, pero al final temas de seguridad a la hora de manejar el sistema, como apagar el sistema cuando tiraban de la monguera y tal, solo encontraron una electrónica aparte del Linux. Empotrados. Con un cajón muy grande en 350. ¿Habéis dicho que no lo habéis podido vender? Eso es un desarrollo interno para un proyecto de N2S. Nosotros hacemos la ingeniería normalmente, damos el producto a la mano y nos vamos para otro lado. Si el cliente quiere más, perfecto. O sea, las estrategias normalmente con el cliente o hacemos una ingeniería completa desde cero, o en este caso fue algo que dimos, le dimos todo lo que querían y luego se lo quieren fabricar, ellos verán que si quieren venir a pedirnos la manufactura de ese producto, perfecto. Pero el proyecto era hacer un cargador y desentregárselo. ¿Lo vinculaste a algo de la seguridad? Dijiste algo de la seguridad que estaba... Sí, porque el diseño, o sea, el cajón era de Schneider, por ejemplo, eso no lo hicimos nosotros, las fuentes estaban compradas, pero lo que estaba a la parte de la administración del protocolo con el autobús, que iba por buscar, Linux, la administración del panel, el HMI, porque llevaba un HMI, el Human Interface, ¿vale? El panel era una tablet con wifi y se manejaba a través de la tablet. Indicaba la carga, parabas, el punto de carga, veías el estado de la carga, todo eso. Bueno, que ya me pasaba y me dio una parada. AERIN. Esto es el Ectoport, ¿vale? Es un desarrollo interno que hicimos dentro de AERIN para cubrir una necesidad que teníamos. Básicamente, vamos a llamarlo que es un recolectador de datos multipropósito. Esto hay que dar la vuelta, tiene unas bocas por aquí, y se enchufan diferentes tipos de sensores. Un SRJ45, son sensores de temperatura, humedad, inundación, sobre todo para temas de monitorización en datacenters. Esto recoge los datos, los une, y luego los eleva a un software, que es otra de las partes importantes de AERIN, que es Pandora. ¿Dónde está David? Pandora. Y básicamente, o sea, transporta los datos desde sensores físicos a un software general. Vamos a llamarlo un punto de recolección, un gateway. Eso es un desarrollo totalmente interno que hicimos. Otro en OSS. Otra placa, una placa de Linux que tuvimos que hacer desde cero, otra vez el mismo ejemplo. Nos pidieron una cosa para dar una solución concreta, que se hizo, y se fabricaron 10, y lo necesitaba 10. Ni más ni menos. Esto era una necesidad muy concreta de un problema que tenían con un Linux, que no lo podían cubrir de ninguna manera con productos externos, montando módulos. Y se hizo esto del desarrollo. Digo esto porque hacer este desarrollo es más caro que intentar comprarlo. Pero si no tienes nada para comprarlo al final, tienes que hacerlo. Otro cliente nuestro, OSSICO. Este cliente en concreto se dedica, es una empresa española que se dedica a hacer monitorización de hornos industriales. Hornos industriales son secado de ladrillo, manufactura del azulejo. Son hornos muy grandes, de 200, 300 metros. Meten gas, queman, y no esperan ningún control del proceso de la combustión. Hicimos la centralita esta, que básicamente lo que hace es recoger datos de unos sensores que fabrica OSSICO, que es la parte esencial de su negocio. Y le da un feedback al dueño del horno para gestionar esa combustión. Entonces mejora la eficiencia. Estamos hablando de un horno que puede gastar 200 o 300 mil euros en gas natural todos los meses. Un ahorro de un 30% que es más o menos lo que consiguen. Hacer los calculos. Un poquito más de variado lo que tenemos, una centralita nueva que estamos haciendo, otra blanca, y otra por ahí. Y empezamos con lo que son los empotrados. ¿Qué me viene a mí cuando me dicen empotrados? ¿Qué me viene a la cabeza? A mí cuando me dicen la palabra empotrados, entiendo el concepto de un sistema dedicado que se dedica a hacer una tarea exclusivamente. Una línea, y es un poco... no tiene una definición tan clara, pero básicamente lo que entiendo. Un sistema, un airbag, un ABS, algo que hace una tarea. No es un sistema multipropósito. No está pensado para hacer diferentes cosas. Se ha diseñado el sistema para hacer algo completo. ¿Por qué? Quiero hacer un sistema con un consumo lo más bajo posible. Eso implica que no puedo usar un panel PC con un x86, porque tiene un montón de cosas que a lo mejor no necesito ni quiero. No es tanto el precio. Yo no creo que un sistema encontrado tenga que ser barato. Creo que tiene una tarea específica que no puedes cubrir con otras piezas del puzzle que tienes en el mercado. Tiempo real, por ejemplo. No se me ocurren muchas cosas que podrías hacer con un ordenador. O sea, no podrías hacer muchas cosas en tiempo real con un ordenador. Hay excepciones, como todo. Siempre puedes meter un kernel de tiempo real en un PC y buscarlo, pero al tener las interfaces, buscar facilidad. Tiene un empotrado, tiene una serie de cosas que no te dan un PC, por decirlo así. Y cosas de seguridad. O sea, cuanto más simple sea el sistema, más sencillo es de conseguir, por decirlo así, este sistema. Considerarlo seguro. O sea, ser capaz de aislar el problema y buscarlo y diseñarlo de tal manera que se considere como bloques. Una IRBA, una BS, funcionan de manera independiente. Si falla uno, no tiene por qué fallar el otro. Pero si lo haces en un conjunto, el hecho de que falle uno puede haber un problema en cadena que te lleve a arrastrar el resto. Me estoy enrollando mucho, vale. Los sistemas empotrados. No mitos, o sea, conceptos que no creo que ahora mismo estemos viviendo. Viviendo o que han existido en algún momento, pero ahora mismo no son necesariamente verdaderos. El concepto de que tiene pocos recursos. Un sistema empotrado, hoy por hoy, podemos encontrar sistemas que tienen una capacidad absurda. Pero absurda. Entonces, no tiene sentido pensar que un sistema empotrado te va a limitar en recursos. Seguro que hay otro que no. Complejos y difíciles de programar. El depende de ese es importante. No lo creo. Depende siempre de las herramientas que tengas para ello. No es lo mismo programar un sistema, un Arduino ahora mismo, que programar una placa que no soporta a nadie. No hay software. El fabricante te da su software y olvídate. Solo funciona en Windows 2010 y ya está. Windows 10, perdón. ¿Qué ha hecho Arduino por el mercado? Pues, básicamente estamos hablando casi de en 2005. Esta gente se encontró con lo que nos hemos encontrado todos los que hemos desarrollado cosas con empotrados, por llamarlo de alguna manera. Y es que te encuentras con una placa que no da información por ningún sitio. Es cara. Básicamente, creo que Arduino estaba arrastrado desde BasicStamp, que era una placa que se programaba en un emoji de Basic. Costaba unos 100, 150 euros, dólares. Y estos cuatro mercenarios, vamos a llamarlos así, impulsaron, vamos a hacer una placa que tenga el concepto de open source, open hardware, abierto al máximo, que creemos una comunidad y no les ha salido muy mal. Las claves de Arduino, pues, las crees que he puesto ahí y creo que se conjuntan entre ellas muy bien. Se conjuntan y creo que se alimentan entre ellas. O sea, el hecho de que Arduino lo puedas sacar en una caja, lo puedas enchufar en un ordenador y en un minuto puedas hacer parpadear el LED, creo que es una de las cosas fundamentales de este tipo de arquitecturas. Quieres centrarte en solventar el problema, no como en solventar la comunidad. El hecho de que sea fácil de hacerlo funcionar, crea comunidad. La comunidad genera información, genera foros, genera preguntas, alguien se ha tropezado por la misma piedra que tú y al final te la dan. Y lo encuentras en Google. Y el open source y el open hardware, al final, se complementan con las otras. Y el hecho de que tú tengas disponible todos esos recursos, te permite evolucionar esa plataforma y que crezca esa plataforma. En horizontal y en vertical. Raspberry. Finalmente no creo que la Raspberry haya aportado tanto al mercado como al hecho Arduino. Creo que tiene puntos claves que sí que nos han ayudado a ciertas cosas. Luego en una de las transparencias lo comentaré un poco más. Porque yo creo que Raspberry impulsadas llegó como una bola que han empujado. Y era algo que estaba medio estable pero no llegaba a caer. Raspberry viene del año 2012 aproximadamente, ¿vale? Estaba un poco formado antes porque Broadcom empezó a darle los chips a Raspberry Foundation, bla, bla, bla. Pero teníamos recursos para fabricar una Raspberry. O sea, por 40 euros, 50 euros, podíamos fabricar una placa de Linux. A lo mejor no con la potencia de Raspberry, pero sí un Linux en una tarjeta de crédito. El IMX233 de FreeScape, ¿vale? Ahora MPX o juntado, como queráis. Es de 2.000 euros. Eso es un RM9 454 y soporta hasta 512 MB de RAM, bla, 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 bla. El Chumi One es un prototipo, un proyecto, perdón. Es open source, es open hardware. O sea, tienes los diseños. Y está hecho en 2008. Y es un Linux, una pantalla. Lo que pasa es que el concepto del precio varía. 600, 250 euros, 600 euros. Estaba lejos de lo que era una Raspberry. Pero estaba ahí. O sea, se podía haber hecho. Los ejemplos están que ahora hemos empezado a crear una serie de módulos. He empezado a aparecer placa porque los fabricantes nos están dando lo que estamos pidiendo. Ariad, de ACNEL. Es un módulo SAM de ACNEL, una RM, 400, 200. O sea, módulo para soldar, ¿vale? Perdonad si no me explico. Hay veces que digo cosas que yo asumo que todo el mundo me entiende. 25 euros. Es un modulito. Lleva unos pines. Y haces una placa, una baseboard que soporta ese módulo. Y te olvidas de líneas diferenciales, alta velocidad, bla, bla, bla. 25 euros. Hago un board. Un IMX 6, 1 giga. 1 giga. Quadcore. 2 gigas de RAM. 90 euros. Con la placa completa. HDMI, SATA, bla, bla, bla. El RAM en el juego nuevos jugadores. Allwinner. No suena, os lo digo, es... Un fabricante... Un diseñador chino de microchip. Ha entrado... Bueno, ha entrado. Lleva un montón de tiempo. O sea, vende millones al mes. Y básicamente en cualquier tablet de menos de 100 euros, hay un chip suyo. Y Raspberry, en parte, una de las partes importantes que creo que no aporta tanto, como Arduino, es que lo de open source es una etiqueta. Ellos llaman open source una cosa que es, ejecutamos un kernel de Linux. Pero los esquemáticos hasta hace dos años no han existido. Ni el pregúndez por los binarios del ORCA del diseño. Y había drivers que venían binarios en el MESI. Tenías que ir con la versión del kernel que venía con el Raspberry. Es culpa de Broadcom. También es cierto. Pero creo que es una etiqueta que no le aporta. Con respecto al Winner. ¿Por qué creo que no el hecho de que haya mucha competencia también es bueno? O sea, diluye el esfuerzo. O sea, al final la cantidad de gente que usa algo y la gente que aporta a un software, a un kernel, es limitada. La comunidad crece, pero creo que hay un punto en el que la comunidad ya no es capaz de aportar más. Esto creo que es un ejemplo con al Winner. Al Winner entrega el chip, entrega unos parches para el kernel y se mira. No hay soporte para kernels nuevos, no hay integración con la mainline del kernel. Nada. Estábamos en 2014 usando una versión 2.6, que no sé si lo sabéis, pero vamos ya por la 4. En 2004 empezó la 3.10.57, por eso creo que al principio. ¿Quién lo soportó? La comunidad. Empezó a integrarlo con la mainline del kernel. Pero vivimos de lo que otras personas lo hacen. O sea, alguien que se ha comprado la placa y lo está manteniendo. Si esa persona decide no hacerlo, te has quedado sin soporte. Por eso creo que la diversidad al final diluye el esfuerzo. No es malo, pero te puedes encontrar que a lo mejor algún diseño que quieres usar en el al Winner, te echa para atrás, porque aunque es muy barato, te puedes encontrar alguna piedra muy mala. Al Winner tampoco lo pone fácil. A parte de no darte soporte, también pone dificultades a los que le dan soporte. Es algo que no se entiende, pero no les cuesta nada y aún así meten el palo en la rueda. Creo que ya me veo bajo la bici y te dan con el palo a ver si te caes. Lo del explorador. ¿Qué ocurre? Que compras una placa muy bonita, preciosa, que vale 40€, una Winner, y te bajas la imagen de la SD que te da el fabricante. Al que das con la placa, eso funciona perfecto. No salgas bien. No le enchufes un disco duro SATA, porque a lo mejor nadie ha probado el SATA y el driver no funciona. ¿Puede pasar? No lo sabes. Este año empezaba un poco la rosa, ¿vale? Al Winner está un poco moviéndose de la filosofía al cine que tiene y nos está dando un poquito más de eso. El open source. Yo creo que una de las partes importantes que tenemos ahora, y sobre todo a este nivel, ya de desarrolladores pequeños, tanto desde el nivel de empresa como a nivel estudiante, creo que es importante lo del open source. O sea, es esencial. El hecho de no tener que hacer una inversión importante de dinero para conseguir aprender, vamos a llamarlo así, desarrollar algo que te guste, creo que es importante. El open design es un concepto que aparece, ¿vale? Dejado hardware abierto. No es nuevo, pero aparece. Al final es el open source, pero aplicado al hardware. Te doy de un diseño hardware, tanto el software como los binarios del CAD eléctrico. Todos los recursos para que tú te puedas fabricar la placa desde cero. O sea, no me tienes en ti que preguntar. Te cambias el logo y tal vez una nueva. Eso empezó con Arduino, principalmente. Pero existía también Nealtes. Menos, pero existía. Eso creo que aporta, por ejemplo, facilita los desarrollos inmensamente. O sea, el hecho de que alguien te dé ese desarrollo y lo puedas usar tú en el tuyo, sea para un hobby o para un diseño de verdad que estás haciendo para el trabajo, creo que son recursos que no se pasan. El coste relacionado con el otro. Y el aprendizaje que te aporta eso. O sea, conseguir diseños complejos y poder aprender de ellos. Estudiarlos. Creo que es una cosa importante, ¿vale? Todo esto viene encaminado en parte... En el software tenemos GCC, que es el compilador que usamos gratuito para compilar Linux, para compilar el kernel, para compilar source. Básicamente es una piedra de toque que tenemos en el open source. Pero en la electrónica, en el open design, el concepto este, no tenemos herramientas libres o gratuitas, disponibles, para abrir esos binarios. Si me das tu diseño y yo tengo que pagar una licencia de 10.000€ para poder abrir el diseño, vamos mal. Igel, que es el tal de diseño por excelencia Freeware, tiene limitaciones, paga la licencia 500€ y debe limitar. Perfecto. CircuitMaker viene de Altium. Altium, si no lo conocéis, parecido a Orca, parecido no es lo mismo. Es el líder del mercado, yo creo, ahora mismo, a nivel de diseño, de lo mejorcito. Vale 10 o 15.000€ la licencia al año. Han sacado CircuitMaker, un poco impulsado por el mercado, y es Freeware. Está limitado, pero... KitKat. Empezó como un proyectillo pequeño, y básicamente creo que ahora mismo está compitiendo con Altium a grandes niveles. Parte de la gente que está metiendo parches en KitKat, o está aportando a KitKat, es el CERF. Laboratorio de Cinebra, Lola y Verizon. No creo que son grandes. Yo he visto diseños de KitKat, con 8 o 10 capas, BGAs, soporte para líneas diferenciales y paralelas. Uno de los ejemplos es de un fabricante, que fabrica unos chips específicos de computación paralela, y tiene una placa que es... La venden, te dan el software, te dan el hardware, el diseño hardware, y básicamente está hecho con KitKat. Y es asombrosa la placa. O sea, será mejor o peor, algo a CERF. No podemos pasar sin hablar del CERF cuando hablamos de OpenHardware. Crea la licencia de OHL, OpenHardware Designs. Es una derivación de otra más anterior a esa, pero básicamente lo que hicieron es, abrieron todo su hardware que usan en el CERF, y hay un repositorio que puedes entrar y descargarte. Todo, software, linarios, diseños electrónicos, está increíblemente documentado. Estamos hablando de hardware que usan en el CERF, y estamos hablando de cosas punteras. O sea, en el principio, o sea, en el final de la cadena de diseños. O sea, diseños top en el estado de la CERF. Y creo que es una herramienta esencial para aprender. O sea, no es que nadie se vaya a fabricar una placa de esa prueba. A lo mejor es que es inaccesible para los mortales. Pero creo que aporta mucha información para ayudarte a aprender. El concepto se extiende al software. ¿Esto por qué viene del CERF? Uno de los ejemplos, por ejemplo, hay un chip famoso que no se usaba nunca. CERN sacó un driver para él libre, y se empezó a usar. Es un conversor, un branch de una FPGA a PCI, PCI Express. Pues ese chip no se usaba porque era Cloud Source, y no había Dios que usara ese chip. CERN sacó uno, y ahora está metido en todos los lados. Todos los lados de cosas de PCI, ¿vale? Perdón. Me han dicho que tengo que hacer una charla de una hora, así que voy a empezar por la cual. No. No, bueno, E-Learnium no. Pero vamos un poquito para adelante, ¿vale? No quiero explicar nada de PIC. Simplemente quiero que se vea un poco lo que yo entiendo del concepto de que hemos crecido en vertical y en horizontal en las arquitecturas empoderadas, ¿vale? El 16C84, en el 93, importante la fecha. No por la fecha, sino por el hecho de cómo vamos a ver la evolución. Lleva un timer de 8 bits, 36 bytes de RAM, un kilowatt de código, y iba a 2,5 mips, ¿vale? Bueno, 98, 5 años después. 68 bytes. Ah, no, tampoco mucho. Bueno, con un 75, y bueno, un poquito más de potencia de cálculo. Perfecto. 2006. El 620, bueno, no sé si lo habéis fijado, el S84, ¿vale? Era la evolución que cambiaron de... De... Uf... Este era Flash, el C no me acuerdo ahora mismo. Perdón. El 628, compatible con el anterior, con todos los anteriores. 2006. Eh... Ocho años después. No hay mucha más RAM, tampoco ha crecido especialmente. Ya integra 3 timers. PWM, comparadores integrados. No tenía ADC. Este todavía no tenía ADC. La SWAR hardware. La S viene de síncrono y asíncrono. Porque se podía configurar para 8-bit, portos serie, 485, bla, 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 bla. Empiezan a implementar ya, extensivamente, microchips. La tecnología nanowatt, ¿qué llaman ellos? Que básicamente es una reducción de consumo para bajas frecuencias. Permitía hacer scaling de frecuencias. Y 120 microamperes. 120 microamperes, que son megahertz, ¿vale? Por megahertz. Perdón. O sea, si lo estás ejecutando a 10, serán 1200. Que te dan la gráfica esa. Eh... 2011. El... Aunque cambie la numeración, este es compatible con los anteriores. O sea, se puede pinchar, en teoría, en la misma placa. Eh... 1024. 14 casos de código. 12 MIPS. Ya tenemos USB. SPI. Y cuadrado C. 10 canales ADC. Multiples out, pero 10 canales. Eh... Un DAC. El PLL integrado. El PLL integrado, básicamente, lo que nos permite es... Le ponemos un cuarzo. De 4, de 8, de 12 megahercios. Y él, internamente, ya genera sus 48. Eso que te permite un poco de optimización de costes. Hay veces que haces una placa y tienes 3 cuartos diferentes. Y si puedes poner el mismo, mucho mejor. Eh... El XLP. Es una evolución del nanowatt. 25 microamperios. Son 8 veces menos que antes. En 5 años. La progresión. Pues... Eh... Yo veo la progresión de microcontroladores. Como hemos visto, pero también de los microprocesadores. Eh... Eh... En general. Todo lo que es el chip. Se amplía. Crece. Horizontalmente. Aumenta la integración en periféricos. Eh... Cada vez tenemos más chip. Con más capacidad. Para comunicarse. Para transmitir información. Pero cada vez más integrado. O sea. El mismo chip. Hace más cosas. Tienes Ethernet ya integrado. Tienes... Interfaces... Eh... Wired-less. Y la reducción del consumo. O sea... Están... Vamos al final. A los key concepts de IoT. ¿Qué es? Estamos ampliando las capacidades de un sistema. Estamos aumentando la integración en ese sistema. Y además. Estamos reduciendo el consumo. Porque tendremos a ir a una batería. O a una administración. Eh... No es algo nuevo. ¿Vale? O sea. Esto lo vivimos en los PCs. Al final. Un PC de hace 5 años y ahora. Pues hemos vivido hasta más integración. Ahora llevan las tarjetas gráficas integradas. Intel. AMD. Entonces. No es nada nuevo. Pero hay una diferencia que yo creo que es fundamental. Eh... Hay muchísima más diversidad en el mercado. Y ellos generan... Eh... Una parte importante de esto. Es que un portátil de hace 5 años. Que valía 300 euros. Hoy no lo vas a encontrar por 30 euros. Aunque tenga las mismas características. Y encontrarás uno. Mejor. Pero ya no hay uno con las características de hace 5 años por 30 euros. No ha disminuido el coste. Sigue valiendo 300 euros. Un ejemplo. Es un tipito lazo. Pero... Para que cojamos... Para que cogen mi idea. ¿Vale? Eh... Donde sí. Lo he visto yo. Y se ha vivido. Creo que se está viviendo. En los sistemas empotrados. ¿Vale? En microcontroladores. En... Sistemas... Que... Eh... Que usan... Eh... No. O sea... No existía. Tenías que poner un chip que era un fitter de ethernet. Uno para... Unos conversores de nivel. Ahora tienes una placa que te la venden. De fábrica. 30 euros. Un ejemplo. El STM 2247. De 2012. Un corte SM4 de 168 megas. Eh... Un mega de código. Dos USBs. Ethernet. Interfaz. Y vales y seudos. Pidiendo 1000. La unidad. Otra parte importante. Donde creo que ha aportado mucho Raspberry. O la parte más importante que creo que ha... Ha... Ha impulsado el Raspberry. La diferencia entre el microcontrolador y el microprocesador. Empieza a desaparecer. Donde antes yo pensaba poner un microprocesador. Eh... No hubiera puesto un microcontrolador. Pero al revés ahora mismo sí que lo ves claro. O sea... Necesito leer un... Una señal analógica. No se te ocurría poner un microprocesador. ¿No? Porque no tenía las características para hacerlo. Ahora estamos viendo cosas que estaban externas al microprocesador siempre. Apoyabas en un microcontrolador o un elemento externo. Un ADC. Están integradas. Un PWM. Un SPI. Un IPRKC. Un ADC. Eh... Esta mañana justo he leído una noticia. Eh... Que Microchip ha sacado un chip ahora que tiene virtualización de hardware. Un microcontrolador, perdón. Que tiene virtualización de hardware y ejecuta Linux. Con la capa de extracción de... Del microprocesador. No me ha dado tiempo a leerlo muy bien. Pero básicamente creo que es... Tiene un microcontrolador y además ejecuta... Operaciones con un microprocesador y es capaz de ejecutar Linux en paralelo con lo otro. Linux puede ir por ahí y sigue ejecutando el microcontrolador perfectamente. Eh... Y el mismo concepto con respecto a los microcontroladores lo vemos en las... Eh... En las microprocesadoras. ¿Vale? O sea, una reducción de precio brutal. Un MX-23C, 2009, 454, 5€. La unidad pidiendo 1. Un ATMS de ACME, ¿vale? El ATMR9, 30€. Y el Winner. Eh... No pararé de hablar de él. La 20, un dual core. Emos que iba a decir. 33€ en la placa. Entonces venden una placa. Con su RAM, su chip, conectores, 33€. Eh... Ventajas que tienen sobre un microcontrolador. Son microprocesadores. Ejecutan el kernel. ¿Qué significa que se utilice en el kernel? Eh... No sé si alguno habéis programado un stack de TCP y IP, para un microcontrolador. Pero os aseguro que es como ponerse un cuchillo en el auto y lanzarse a un río. Y dice. ¡Espado de cocodrilos! O sea, no es cuando vas a tener una... No es si vas a tener un error o no. Es cuando. O sea, va a caer. Seguro. El acceso a los file systems. Una implementación igual en un microcontrolador es complicada. Normalmente te quedas al final en un FAD que da gracia que guarda un archivo y ya está. Tenemos acceso al USB nativo. Hacen una máquina esta de USB si no la tienes soportada por el framework que usas en el microcontrolador. Interesante. ¿Necesitas una base de datos? Ejecutas un Postgres. Un SQLite. Tienes las librerías. Tienes todo lo de Windows. ¿Un servidor web? Apache. Mix. Node. Tienes acceso a la multitarea. Y lo más esencial que yo creo que es importante. La interfaz gráfica. Un microcontrolador. Ha empezado a haber alguna librería. Un framework ahora para pintar en pantallas. E intentar poner una AIM en un Mitachi 80 de dos líneas por 40. Una AIM. Para España. Imposible. Es una cosa. Resumiendo todo esto. La competencia está generando más productos, más baratos y mejores. Sí. Al final tenemos un montón de fabricantes que están compitiendo por hacerse un hueco en el mercado de Arduino. Arduino, Raspberry... Pero al final... Hay un nicho de mercado y lo están buscando. Eh... Coste de desarrollo. Uno de los problemas que teníamos siempre para entrar. Eh... A nivel... Tanto de alumno, estudiante, hobby... Luego, como diseñador... O lo que sea. Las herramientas de desarrollo eran carísimas. O sea. Comprar una placa de desarrollo eran 600€. Y estoy hablando de las baratas. Eh... Y luego la herramienta para programarlo. Otros 300. Bueno. Pues 900€ para ver si puedo... Si me sirve para algo. Eh... El STM 32 Discovery este. Es una placa que vende STM directamente. 15€. Lleva un STM 407 que os he contado antes. Y se integra todo. O sea. La programación. El debugger. Funciona. Es open source. El debugger. O sea. Funciona con GDB. Eh... Clipse. Tenemos... Framework. Chibios que lo ejecuta. Blah. O sea. Increíble. Eh... El hecho de que aumenta el número de desarrollos. También aumenta la visibilidad. El hecho de que aumenta la visibilidad. La visibilidad aumenta la comunidad de usuarios. ¿Qué hace eso? Pues repercute en el hecho y que aumenta los desarrollos. Porque hay más gente desarrollando. Más ayuda. Más foros. El que se ha tropezado con la piedra lo cuentas en Google. Pones... Copias el error del compilador y aparece. Y si es de hardware igual. El mercado avanza. ¿Y a dónde va el mercado? Al Internet of the Things. Eh... No es un concepto nuevo. O sea. Está forjado de... Hace tiempo. Lo que pasa es que creo que no lo hemos explotado. Es un poco... Entiendo como el club computing. Es algo que llevábamos haciendo un montón de tiempo que no le pusimos nombre. Y si le pusimos nombre. Eh... No lo decíamos en alto. Pero al final. Ha explotado y alguien ha dicho. Esto es Internet of the Things. Perfecto. ¿Cuál creo que es? A mí cuando me dicen Internet of the Things. ¿A dónde me viene? O sea. ¿Qué concepto me viene? La conectividad. De las cosas. Quiero conectar mi cafetera. Mi coche. Mi móvil. Mi casco. Eh... Pero además es que quiero acceso, monitorización y control. O sea. Son los tres puntos claves de eso. O sea. Quiero poder entrar y ver la temperatura del frigorífico. Quiero poder encender la cafetera. Y quiero poder... No sigo. No habéis entendido. La reducción de los costes. Eh... Creo que uno de los problemas que hemos tenido con Internet of the Things. Y por lo que no han... Se ha impulsado más hasta ahora. Ha sido porque... Eh... Los costes. O sea. Fundamentalmente porque desarrollar sensores. O algo que hiciera una tarea concreta muy definida. Medir la humedad de la terrina donde bebe el perro. Para llamar a la vecina. Ahora lo podemos hacer por 30 euros. Con un chip que tiene wifi y todo. Eh... Antes no te importaba tanto tu perro porque valía 200. ¿Vale? Eh... Ejemplos. Domótica. 15 años. Pensar en levantar una persona hace 15 años. O muchísimo mejor que existía. El X10 es un protocolo de domótica. O sea. Enchufar una bombilla con X10 significaba que te parpadeaban las bombillas todos los días. O sea. Absurdo. Eh... Iba por cable. ¿Vale? Había protocolo X10. Rollo PLC que iba por cable eléctrico y nada. O sea. Era el caos eso. Tenías 3 bombillas y una vez encendía la de la habitación y lo que no era. Eso... Ese enchufe lo compré yo hace un año. Eh... 19 dólares. ¿Vale? Lleva un relé y una placa de Linux. ¿Y de Watt? Sí. Lo enchufa y funciona. Se conecta por wifi al router y en el móvil encenderá para el enchufe. Bueno. Acero. Se lleva OpenWRT. Si no lo conocéis. Es... Algo que se usa mucho en routers. Con DBWRT y Open. Se usa mucho en routers y tal. Y sobre todo Aceros. Muy común eso. Lleva... Cuatro puertos de internet y tal. No se usa. Pero al final. El punto clave. Los 19 dólares. O sea... Aliexpress 19 dólares. Eh... Lámparas regulables. Eh... Lo hemos visto en las noticias. Lo de Philips con las lámparas que se controlan con el móvil. Con Zigbee. Eh... El color. La intensidad de la lámpara. Más de lo mismo. Serán caras. Pero están ahí y eso no existía. Eh... ¿Dónde estamos? Un poco. ¿O por dónde creo que vamos? En el punto que estamos y a dónde vamos a avanzar. O creo que vamos a avanzar a lo que estamos viendo. ¿Vale? Eh... Yo estoy viendo grandes fabricantes. Eh... Que no se te ocurriría jamás que hubieran cedido. Eh... Intel. Intel crea el Galileo. Y lo pone en la página tal cual. Arduino Certified. What? Sí. O sea, acabas de certificar para Arduino. Mi placa es compatible con el sistema Arduino. Intel. Que Intel podría comprar Arduino sin problemas. Pero bueno. Eh... No contento con eso. Saca una segunda versión un poquito más diferente que es Edison. ¿Vale? Eh... Que es básicamente su propia plataforma IoT. ¿Vale? También compatible con Arduino. No sé si es Certified o simplemente lo llaman compatible con Arduino. Microchip. Tiene también otras tantas plataformas compatibles con Arduino. Y además es que lo ponen. Anuncian. Compatible con Arduino. Es Arduino. Ah, estamos hablando algo que crearon tres italianos y un español. Un día que se aburría. Eh... Un poquito... Contaros un... Es imposible condensar todo lo que hay ahora mismo en el mercado. O a dónde creo que estamos yendo. Voy a tocar un par de puntos sobre fabricantes concretos y lo vamos viendo. Alwin era. No me cansaré de nombrarlo. Eh... Corta los chip, los encasula y lo prende. Es absurdo. O sea, está... Alwin creo que es ahora mismo el mayor distribuidor de chip ARM del mundo. Es un dato que me acabo de inventar, pero creo que está muy cerca. Si no es el primero, es el segundo. Eh... A13. No es muy nuevo, pero básicamente. Es de los pocos chips de ARM. Por lo menos en esta velocidad seguro que es... Se puede soldar. No es BGA. Es un patillaje... No sé cómo describirlo. Padflat. Vale. Que tiene unas patillas a creo. 1 GHz. Eh... La 20. Un dual core de 1 GHz. Eso creo que en cantidades vale 3 o 4 euros. Eh... El R8M. ¿Vale? Esto es un soft nuevo que ha sacado Winner ahora. Que es... Al paso al que vamos. Es este aquí, el de los poquitos. ¿Vale? Eh... Básicamente le está comprando a Micron. La RAN y la NAND. Y las está metiendo todas en el mismo encasulado. Y te venden el módulo. No sale a 19 dólares o 20 dólares. Y te venden el módulo, ya. O sea, pero es un módulo que tiene tamaño absurdo. Y lo haces en tu placa. Eh... Los programas que os he comentado antes de las Winner. El soporte. Horroroso. Está cambiando, pero es horroroso. Es una decisión importante cuando asumes algún diseño. Por lo menos. Tienes que tener en cuenta. No siempre tan barato el culo. Eh... Viola la GPL. Tiene... Tiene varios problemas con la GPL. Y el GRAN PILAR SUMIS. Que es la comunidad. Básicamente de... 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 De Alwinner. Que es la que está apoyando toda la parte de la integración con el kernel. El que mantiene el kernel. Pero va por detrás. Ahora creo que es integrado con la main kernel. Con la main line. Pero bueno. Esas. Eh... Bueno. O sea. Si no os conocéis a de SAS. Pues... No sé. Uno de los mayores habitantes de micro... No microcontrolada. De ICX. Del mundo. Eh... Una cosa que ha hecho... Por lo menos notable. ¿Vale? Han empezado a integrar microcontroladores con interfaces. Con interface. Eh... Bluetooth Low Energy. El VLE. ¿Vale? Es lo que llevan los Samsung nuevos. Eh... El iPhone. Que son los Beacons estos famosos. Tienen un consumo absurdo. Super reducido. Muy bien preguntado otra vez. Internet for the things. Eh... Pero lo importante es que tiene el microcontrolador. Ya no tienes que añadir un chip que tiene Bluetooth. No. Viene todo. Barato. La... La eficiencia energética. Están dando un paso importantísimo con la CRAM. O sea... Tienen diseños... De temperatura y humedad. Que con una pila son capaces de durar 10 años. Emitiendo cada 60 segundos. Tienen unos periodos de emisión de 10 segundos. Generan redes de sensores. Concretamente ese 10 años es un nodo central. Y todos responden contra ese nodo central. Pero luego... Tienen la otra parte. Que es aprovechando justo uno de los chips con VLE. Que han creado la plataforma extra del sensor casual. Esto que tomo aquí. Es un llaverito. Eh... ¿Qué integra esto? Eh... Humedad, temperatura, acelerómetro, giroscopio. Va con una batería. Una... Una pila de reloj. ¿Vale? Una CF... Una 2032. Vale, 20 dólares. Y esto... Lo dejas ahí al lado del ordenador. Y con un... Un pincho bluetooth puede subir el código. Programar. El ID es gratuito. El compilador. El gratuito no libre. ¿Vale? Eh... 20 dólares. Y lo de la duración de un año es cierto. ¿Vale? Para emitiendo cada segundo. Tienen... Lo de la parte del VLE. La administración de energía es absurda. Eh... FreeScape. Otro... Voy a poner un poco de FreeScape. El fabricante. Y vamos a ver un ejemplo de lo que quiero decir. Kinetics. Eh... Esta es una plataforma que tiene una interfaz RF. Integrada. Eh... Puedes elegir el protocolo. O... De comunicación. La frecuencia. Y la potencia. O sea... No emiten a 17 dBm. Siempre. Eh... No emiten a 17. Lo puedes regular. Si tú tienes dos sensores muy cerca. No te interesa. A lo mejor por batería. Niquidad de la potencia. Todo eso es regulable en software. Lleva un Cortex. Integrado. Es una RM. Está soportada en Chibius. Luego a ver si me da tiempo. Yo os cuento lo de Chibius. Y se puede depurar. Como... Al final. Tienen las herramientas. A cero coste. Eh... Para hacerlo. Eh... La contra... La contra. Silicon. Eh... Tienen la plataforma esta. La EZR22. ¿Vale? Es muy parecido a quien es. Tiene USB. Eh... Lo de la accesibilidad. Lo he puesto aquí. Porque es significativo. ¿Vale? Son capaces de hacer enlaces a un kilómetro con una antenita del tamaño de los latinos. Eh... ¿Qué ocurre? Diferencias importantísimas. Con FreeScape. Tienen herramientas propietarias de signos. Se las tienes que comprar si quieres licenciar las desbloqueadas, bla, 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 bla. Eh... Y... Es el soporte que tengas de signos. O sea, de ahí no sales. Eh... Dos plataformas muy similares, por lo menos a nivel de Chib. Eh... Te hacen decantarte fácilmente por una a lo mejor. Pero... Los precios son prácticamente iguales, eh. Eh... No podemos pasar de IoT sin hablar de algo de... Yo... Lleva mucho tiempo, lo que pasa es que creo que al final es una cosa que nos está evolucionando mucho... Por el costo. Eh... Linear. Es un fabricante también enorme de Chib, pero sobre todo analógicos. Eh... Y lidera el mercado de harvesting de energía. Básicamente lo que intenta el harvesting es aprovechar los elementos físicos que rodean a un sensor. Y extraer energía de esos procesos físicos, ¿vale? El ejemplo. Eh... Celdas solares. Me he ido al último porque ese es más obvio. Tiras unos sensores al campo y yo no quiero saber nada de esos sensores. No quiero cambiar la batería. Quiero saber Pedro del monte cuando venga también. Así que quiero que se alimente y funcione solo. Eh... Pero... No te quedas solo las celdas solares. Termoeléctricos. Eh... Es efecto SIPAP, ¿vale? Es muy parecido a un termopar. Genera un... Basándote en un... Un termopar, perdón. Una celda upplate. Eh... Genera en diferenciales de temperatura, ¿vale? Un punto caliente, un punto frío. Genera una diferencia de corriente, un movimiento de electrones. Y de ahí puedes extraer energía. Básicamente extraes energía del ambiente. Comillas. Y... Transductores diferentes. Es el justo eso de la foto, ¿vale? Son unas plaquitas, son como unos cortos que van comprimidos. Y al oscilar son unos condensadores. Generan un efecto de capacitancia, ¿vale? Y generan energía. Linear, los chips que tiene para hacer eso son absurdos. O sea, tienen unas capacidades. O sea, hacen cosas que no te las explicas. Cargan... Suelen cargar un... Un supercap. Un supercondensador. No baterías por el hecho de que como cargan con tan poquita potencia... O con tan poca energía. Vamos a hacerlo bien. Con tan poca energía. Una batería, el link que tiene la cantidad de energía que pierde por... Paso de tiempo. Es mayor de lo que puedes aportarle a la batería. Entonces suelen usar supercap. Y además son elementos que consumen muy poco. Por lo demás que tiene y es uno de los... De lo por... Por lo que creo que no se está... No se está usando más o no se está viendo. El coste es altísimo. O sea... Esa placa de ahí completamente creo que ofrece como 70 o 80 euros. Entonces... Tirar el campo con placas de esas no es forma de ser muy rentable. Sillings. Un poquito más a... A lo lejos. Eh... Sillings es un fabricante enorme... Un fabricante enorme, no. Es el mayor fabricante de FPGAs. Por lo menos un integrado de FPGAs de lógica reprogramable. Eh... Del mundo. Eh... Que ha empezado a hacer ahora. Que no es nuevo. Empezar a integrar coreos de ARM con arquitecturas propias de FPGA, ¿vale? No es nuevo. Lo he puesto ahí. Eh... Ya existían las VIRTES. Integraban cores de PowerPC, DualESC. Una VIRTES valía 2.000 o 3.000 levas. Eh... Lo que sí ha cambiado ha sido el hecho de que estamos hablando de una reducción de precio. Es absurda. O sea, estamos hablando de placa de desarrollo de 505 dólares. Con dos cores de ARM y una ArcG7 que es... Es un poquito menos que una Spartan dependiendo de la... No sé si suena la arquitectura Spartan. La 6. Eh... Dependiendo del... Del modelo que te cojas. Es un poquito más, un poquito menos. Pero bueno. Y además, no se queda solo en Artis. Sube aquí en Testamento. Ya estamos... Un punto importantísimo que yo creo que tiene esto. Que es... Yo creo que es la... La piedra de toque de este tipo de sistema cuando lo puedes usar. Es que la FPGA y la ARM comparten la memoria. Eh... ¿Qué significa esto? Al final cuando pones en un sistema pones una FPGA porque no puedes salir de la FPGA. Eh... Y le añades una RAM implica que tienes que hacer un diseño que tiene unas líneas dedicadas con el microprocesador con el que te vas a comunicar. Para transferir información. Eh... Tono. Esto tiene... Coges un puntero. Lo apuntas a la zona de memoria donde la FPGA está escupiendo datos. O donde la ARM está escupiendo datos. Y él automáticamente... O sea... Es un puntero. Como si un core estuviera escribiendo en otro. Se comporta como un bloque interno. Y... Los accesorios están... Arbitrados todos internamente. Eso no lo entiendo. Al final puedes acceder o no? Sí. Sí, sí. O sea... Básicamente el problema... Lo que diría yo es que tiene un tiempo... Una penalización de acceso de OCRAT de D1. O sea... Al final apuntas un puntero y la FPGA está escribiendo en memoria. Tú vas y lees la memoria. Si tú tienes que diseñar eso sin tener un core integrado como eso... Lo que se hace normalmente en una arquitectura es... Tienes una FPGA. Le pones un memoria. Vamos a poner... Un osciloscopio. Que me ocurre ahora mismo. Vale. Tienes una... Una interfaz... De... Una gran cantidad de ancho de banda recibiendo datos. Y la tienes que guardar para luego pintarla en una pantalla. Pero quien la pinta la pantalla es el microprocesador. Al final... Entre la FPGA y el microprocesador tiene que haber comunicación de datos. Aquí estamos hablando de líneas... Que tienen... Una bestialidad de datos pasando por ahí. ¿Qué ocurre ahí? Tienes penalizaciones. A lo mejor incluso tienen limitaciones del acceso. Que la FPGA puede ir más rápido. Pero el microprocesador no es capaz de recibirlo todo lo rápido. Ahí la penalización que tienes es lo que el core de la RMD. O lo de la FPGA. Y la comunicación es bidireccional. O sea, tú puedes hacer un DMA hacia la FPGA. Lees datos, por ejemplo, de una cámara USB. Y las quieres subir a la FPGA para dar un procesamiento. O viceversa. La FPGA genera un procesamiento de datos y vuelve para atrás. Tiene otra ventaja. Y ya que estamos, la comento. Y es que, por ejemplo, si tienes un ping pong... Me acabo de inventar la palabra. Yo recibo imágenes de una cámara. Las quiero procesar en la FPGA y las quiero volver a mostrar en el ARM. O sea, quiero bajarlo. Eso, la penalización que tendría sería una línea full duples. Que tiene que meter los datos y bajar. Además de todo lo que vaya haciendo la FPGA, el core de la RM. Aquí mapeas una memoria con su DMA. Su memoria con DMA. Y en un lado está escribiendo la FPGA. Y en otro está leyendo la RM. Cortando la distancia, pero básicamente yo creo que es una de las cosas... O sea, tiene muchas más. Pero básicamente tener un Linux metido dentro de la FPGA. Eso existía, ¿vale? Porque en una FPGA puedes ejecutar micro... Microblaze, por ejemplo. Lo único que es un core de... Un core lógico de RM. Es una implementación de HDL. De lenguaje de síntesis de hardware. Y era un core de un microprocesador. Tenía su memoria. Pero tenía la eficiencia de lo que diera la FPGA. Son cores de verdad. Y me queda la transparencia más fea. ¿A dónde voy con esto? Es que me ha encantado y lo tenía que poner en la imagen, ¿vale? Es la mejor frase del Zelda con la barra del hard drive. Básicamente, lo que he empezado diciendo. O sea, los consejos... No son los consejos. Esto, al final, me he dado por la pared yo varias veces. Y es algo que me hubiera gustado como contaran antes o no. Pero que me lo dijera alguien. Sobre todo para que no me dolieran luego los morros cuando me dieran por la pared. Eh... Parte fundamental. Estáis en un máster de empotrados. O vais a hacer cosas de empotrados. O os gustan los empotrados. La teoría es importante. Unir módulos está muy bien. Eh... Pero la teoría de electrónica... No estoy hablando de conocer las artes oscuras de la electrónica analógica. O sea, los operacionales hasta cierto punto están bien. Pero... Vamos a hacer un análisis dinámico de una operacional, ¿no? Gracias. No es tan difícil. O sea, al final los conceptos básicos de la electrónica no son tan difíciles ni están tan encaminados. Tienen sus matemáticas, pero puedes excluir las matemáticas en muchas cosas. Están muy bien los problemas que te ponen algunos que son. En una malla infinita de registores que tienes que calcular en punto o en un nodo, ¿verdad? Eso... Eh... Creo que el conocimiento electrónico te ayuda muchas veces a un... Usando un Arduino a... A comprender ciertos problemas que te ocurren, ¿vale? En un... Un sistema empotrado. ¿Por qué una vez te está leyendo mal? ¿Por qué estoy liando? ¿Por qué no puedo... Poner un... Cinco voltis aquí porque esto va a tres? Inferir cosas, ¿vale? Inferir información. Decurarla. La información es poder... Y la capacidad que tenemos ahora mismo en Google... Eh... Buscar cualquier cosa y... Y tener acceso a esos recursos, eso no lo teníamos hace quince años. O sea, buscar información de ciertas cosas hace quince años era... En India. Y eso, ¿no? Es un recurso que tenemos que aprovechar en una manera de edad. Es que estás sentada en el ordenador y puedes encontrar cualquier cosa. Acuérdate. De lo que he dicho antes, el precio no siempre. No siempre. Es... Es todo. Porque algo muy barato... No tiene por qué ser lo mejor, ¿vale? Más consejos. Más consejos. Sí, fiel. No te juntes con un fabricante y digas... No, es que tengo que ir con ese siempre. No. Pues a mí me parece muy bien de esas. Pero si ese te gusta más, lo que te pones y pruébalo. Nunca sabes. Así por lo menos sabes con quién te tienes que juntar. Eh... Con respecto a lo del precio. Insisto en eso porque es algo que me he golpeado muchas veces. Eh... Relacionado con Alwinner. Un micro barato no tiene por qué ser la mejor opción. Porque te puede salir muy caro. Porque puedes invertir una cantidad de tiempo en solucionar un problema que no tendrías con otro. Que te puede salir muy caro. Y un consejo también importante. Que a lo mejor eso te va más o menos. Pero depende. Cuando tengas que ir en este mercado empiezas a verlo. Eh... No compitas en precio. O sea, si un chino tiene una placa, no intentes hacer tú la misma placa y venderla. Porque no la vas a hacer a menos. Y te vas a quedar con los mismos recursos que tienes ahí. Innova. O sea, añade algo a la placa. Arduino. Arduino, ¿qué hizo? No es sólo la placa que la podía haber hecho un chino. Hizo la interfaz. Interfaz. El código, eh... El universo Arduino. Y es... Yo creo que lo que... Lo que ha creado el universo... El concepto Arduino. La burbuja Arduino. Ha sido el hecho de que han dado un valor añadido a lo que dan. A placas chinas de Arduino. Hay increíbles. Y no les han importado que se lo copien allí. Recursos. Para temas de desarrollo. Lo más he encontrado. Software. Diseño hardware. Si os queréis ir por las dos. Mi amiga me da un poco igual. De software. Chibios. Lo he comentado antes. Es una RTOS. Para microcontroladores. Vale. Tiene una... Tiene una muy buena. No he visto yo... Ninguna ni parecida. Eh... Un... Un... Capa de extracción hardware. ¿Vale? Absurda. Eh... El hecho de que... Leer un pío de... Una señal... Digital de... De una de las cuadras del micro. Cambias entre dos micros de dos fabricantes diferentes. Y no tienes que tocar el código. No es cierto siempre. Pero... Cosa básica sí. ¿Vale? O sea. Tiene una muy buena capa de extracción. Se integra con X y GDB. Por supuesto. Chibios. Es OpenSoft. Eh... Y se desarrolla de manera activa. Tiene mucha comunidad. Y completamente el tiempo que lo mantiene es... Estar al día. Eh... Os he comentado un par de requintes y el de SPM. Están soportados en Chibio. ¿Vale? Para desarrollar hardware. Herramientas que tenemos. El Edspice. El Edspice Student. Este que hemos... No sé si lo habéis usado. No me acuerdo si lo usábamos. Bueno. Aquí. Está muy bien. Pero al final es limitado. No sé qué. La de Pago. El Edspice se lo mantiene lineal. Es completo. Gratuito. Tiene un montón de ejemplos. Las librerías. Y soporta las librerías de simulación de SPARTS. Es free. No open source. KitKat. Ya lo he comentado antes. Si queréis diseñar hardware. No hay excusas. Eh... El CircuitMaker. No es de lo mismo. No es open source. Pero te lo bajas. Lo ejecutas. Y a diseñar hardware. Si quieres. De manufactura. Más relacionado con lo otro. Eh... Si diseñas hardware. Problemas que tenías antes. Te diseñabas el hardware. O te ensambabas la placa en casa. Y te la tarabas tú. Y la soldabas. O no te lo hacía nadie. O valía dos mil euros hacer cuatro placas. Eh... Los recursos ahora mismo de manufactura. Los tienes todos completamente online. Si no me tengo que mover de casa. Por lo seguro. Sentada en casa. Tiene una placa. Y llega la placa soldada. Eh... PCBs. Low cost. En China. 15 dólares. 10 placas. De tamaño. De 10 centímetros por día. Le envías los servers. Te llegan las placas. Sorprendente. Montaje ensamblado. Hay... Manufactura de montaje de componentes. Le envías la lista de componentes. Le envías los documentos de la placa. Y te llega la placa. Montada y soldada. Y no muy caro. Online. O sea. Todo online. Compran ellos los componentes. Tú pagas el módico precio. Te llega. Eh... Acceso a la impresión 3D. Eh... Hacer una caja de prototipos. Puedo asegurar que es una de las cosas más horrores que me ha pasado en la vida. ¿Verdad? Jeje. Jeje. Eh... Es difícil. Son caras. No las encuentras. Quieres hacer 100 y te cobran 3.000 euros por un molde. Y... Ya dicen. No quiero caja. ¿Y qué haces? Pues no le pones caja. Entonces no lo vendes. Pero tienes 3D. Eh... Hay tiendas online. Y aparece la caja de 3D. O lo que hayas metido. Y te cobran por decímetro cúbico. O lo que... Decímetro cúbico. Muy bien. Centímetro cúbico. Págalos y te llegan. Y para esas mecánicas. ¿Quieres hacer un actuador de un servo? Antes. Ponte con madera de balsa con la limita. Y... Ya está. Y me he pasado, creo, ¿no? Sí. Aplausos. 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 Aplausos.